Comuna de cocina. H vivía en un apartamento de tres habitaciones con su marido y dos hijas. Mi cocina es un desastre, es difícil usarla, me dijo. Me condujo a una cocina de unos dos metros cuadrados. Si tuviera que describirla con una sola palabra, esta sería gris. Los platos y las tazas del desayuno todavía estaban apilados en el fregadero. Un frasco de lavavajillas y una esponja empapada rebosaban sobre una rejilla metálica sujeta a una ventosa junto al grifo. A la derecha, un gran escurreplatos ocupaba más de la mitad del espacio existente sobre la encimera. Estaba tan lleno de platos y vasos que habría pensado que H acababa de celebrar una fiesta. Mi escurreplatos es ahora el armario de los platos, dijo riéndose. Capas sucesivas de marcas de agua cubrían el fregadero haciéndolo parecer casi blanco. Puse mis ojos en la cocina. Una sartén permanecía sobre una de las placas por falta de cualquier otro lugar donde guardarla. Y un estante metálico junto a las placas se hallaba testado de frasquitos de especias. Delante se alineaban botellas de salsa de soja, vino para cocinar y otros ingredientes. Un protector de aluminio cuya función consistía en recoger las salpicaduras de aceite detrás de la cocina. Estaba tan pegajoso que parecía gritar, basta. Es inevitable, dijo H. Quiero que esté más despejada. Me dijo que todas aquellas cosas la necesitaba para hacer las comidas. Ordenarlas era para ella una verdadera lata. Y solo estar en aquella cocina la desesperaba. No creo que las cocinas tengan que estar perfectamente ordenadas todo el tiempo. Ni tengo nada en contra de las cocinas muy revueltas. Todo lo que se necesita es una cocina en la que se pueda disfrutar cocinando. En buenos locales de ramen, por ejemplo, la cocina puede parecer un desastre, pero la comida sabe muy bien, siempre y cuando el chef se sienta orgulloso de sus fideos. ¿En qué tipo de cocina es una felicidad cocinar? Las respuestas de mis clientes suelen ser estas. Una cocina que esté siempre limpia. Una cocina en la que todo lo que necesite esté a la mano. Un lugar donde pueda ponerme mi delantal favorito y usar mis caserolas y sartenes favoritas. Esto último se puede conseguir saliendo a comprar las cosas que aún le gusten, así que vamos a ignorar por el momento la última respuesta. En cuanto a la primera respuesta, es obvio que se refiere a la limpieza, no al orden. La única en la que el orden podría proporcionar una solución es la segunda, que todas las cosas estén a la mano. Pero aquí hay un gran malentendido. Yo solía estar obsesionada por encontrar la mejor manera de almacenar cosas en la cocina para un cómodo acceso a los utensilios. Leía en revistas todas las páginas de diseño de cocinas que podía encontrar. Colocaba ganchos en la pared para colgar sartenes y otros utensilios. Simulaba cocinar midiendo la distancia de mi brazo a cada sitio para determinar el mejor lugar para los condimentos. Al final, todo se me quedaba sobre la encimera y nada guardado en los armarios. Aunque resultaba más fácil alcanzar las cosas, el aceite y el agua salpicaban por todas partes, dejando una película de grasa sobre toda la cocina y eliminando por completo la felicidad que podría haber sentido si estuviera cocinando. La facilidad de limpieza, el criterio para almacenar cosas en la cocina. Como me preguntaba de dónde venía esa idea de que la cocina ideal es aquella en la que todo esté al alcance de la mano, interroguía a la gente. Casi todas las personas imaginaban la cocina de un restaurante o una cafetería. Quise investigar los secretos de estas cocinas y me dieron permiso para observar una cocina de restaurante en las horas entre el almuerzo y la cena. Me puse un delantal y una gorra y armada de mi cámara y mi cuaderno de notas personal, entré anticipadamente esperando descubrir los trucos del oficio. Pero quedé decepcionada. Fuera del método corriente de almacenamiento por categorías, platos, cacerolas, sartenes y demás utensilios en aquella cocina de acero inoxidable, no había truco alguno. Pensando en ello, me di cuenta que en los restaurantes el tipo de cocina que se ofrece, sea japonesa o italiana, determina más o menos los condimentos y utensilios necesarios y por lo tanto la cantidad de cosas almacenadas en la cocina nunca aumentará. Además, las cocinas de los restaurantes están diseñadas para un propósito completamente diferente que el de las casas y tienen muchos estantes abiertos cerca del techo y en las paredes. Estaba pensando que mi visita al restaurante había sido una pérdida de tiempo cuando los cocineros volvieron a prepararse para el turno de la cena. Me aparté de su camino y mientras miraba distraídamente cómo hacían su trabajo, de pronto reparé en un punto crucial. Los cocineros se movían todo el tiempo con rapidez y eficacia, pero su presteza y eficiencia era más notorio, no cuando estaban cocinando, sino cada vez que se ponían a limpiar el fregadero y la encimera. Pasaban una valleta por todos los sitios que manchaban y cuando terminaban de utilizar una sartén le quitaban el aceite con un cepillo de mango largo. Al final de la jornada pasaban un trapo por todas las superficies, no solo la de la cocina y la de las encimeras, sino también la de las paredes. Cuando le pregunté al jefe de cocina cuál era el secreto de ordenar la cocina, respondió, ordenar la cocina significa limpiarla de todo rastro de agua y aceite. Después observé las cocinas de varios restaurantes, pero en todas veía lo mismo. Lo principal no era facilitar el uso, sino facilitar la limpieza. Una vez que me percaté de esto, dejé de intentar almacenar las cosas de modo que tuvieran fácil acceso y me centré en el almacenamiento de todas las cosas, incluidos el lavavajillo y los condimentos en los armarios. Alguien podría pensar que llenar tanto los armarios puede dificultar sacar las cosas que se necesitan, pero no hay que temer esto. Es cierto que cuando las cocinas de mis clientes han sido ordenadas, los armarios están llenos a rebosar, mientras que las encimeras están libres de cacharros. Para sacar una sartén no hay más que deslizarla hacia afuera de debajo de una pila de otras sartenes y casos. Pero cuando pregunto a mis clientes si esto les molesta, casi siempre responden, la verdad es que no. Hacer esto nunca ha sido para mí una molestia. A menudo sonríen y añaden, incluso no puedo creer que sea tan meticuloso limpiando la cocina cada vez que la uso. No es solo que mi cocina sea ahora fácil de limpiar, es que quiero limpiarla. Por extraño que parezca, cuando se está en una cocina que es fácil de limpiar y que siempre queda impecable, el trabajo de sacar las cosas del armario no resulta en absoluto estresante. Quien desee tener una cocina en la que pueda disfrutar cocinando, ha de saber que lo principal es que sea fácil de limpiar. La mejor manera de hacerlo es procurar no poner nada en la encimera o alrededor del fregadero y de la placa. Se sorprenderá de lo fácil de usar que es su cocina si concibe de esta manera el almacenamiento de los utensilios. Por supuesto, si tiene una encimera amplia, podrá dejar algunas cosas en un sitio al que no lleguen las salpicaduras de aceite o de agua. Tal vez alguien piense que solo una persona que vive sola conseguirá tener las cosas lejos de la encimera, pero la mitad de mis clientes tienen hijos. Antes de empezar, todos ellos estaban seguros de que nunca podrían mantener la encimera despejada, pero al final todos lo consiguieron, así que puedo asegurar que si se quiere, se puede. Mi marido cocina mucho y cada vez que lo hace, la cocina queda luego tan limpia que yo me pregunto, ¿cuándo la ha usado? Y no es porque cocine cosas sencillas. Comparados con mis guisos de casero la única y fácil de limpiar, los suyos son bastante complejos. Él es capaz de preparar un elaborado plato de tofu frito marinado en malta de arroz y sake y plátano frito en aceite de coco con salsa balsámica. Cuando una vez le pregunté cómo lo hacía, me contó que hay tres secretos. Antes de empezar a cocinar, reúne todos los utensilios e ingredientes con el fin de reducir cualquier movimiento innecesario mientras cocina. Guarda cualquier utensilio o ingrediente tan pronto como ha terminado de usarlo. Esto resulta muy eficaz si las cosas de la misma categoría se guardan todas a la vez, igual que cuando ordenamos. Y por último, después de cocinar, con aceite limpia inmediatamente todo con agua caliente. Quien quiera probar este método, que lo aplique y verá cómo funciona. Lo siguiente parecerá contradictorio, pero yo enseño a mis clientes a mantener el lavavajilla y las esponjas alejados del fregadero. Para ello les hacemos un sitio en la parte baja del armario que soporta el fregadero o en la cara interior de la puerta. Esto puede parecer un trabajo extra, pero quien lo pruebe estoy segura de que nunca más volverá a dejar tales cosas en la encimera. Pocas veces me encuentro con un cubo de basura que alegre la vista, así que guardémoslo también debajo del fregadero. Lo último que nos queda por almacenar son los restos orgánicos. Desde el día que abandoné la casa de mis padres nunca he introducido estos desechos en un recipiente. Por eso mi cocina nunca huele a restos de alimentos crudos. ¿Qué hago entonces con ellos? Los guardo en el congelador. Le reservo un rincón del congelador y después de retirar esos restos de frutas y verduras, huesos de pollo, etcétera, los introduzco en una bolsa mientras cocino. Dos veces por semana, en los días regulares de recogida, saco esa basura de desechos. Empecé a hacer esto cuando recordé que mi madre congelaba las vísceras de pescado para que la cocina no oliera. Aunque algunas personas pueden llevarse las manos a la cabeza ante la idea de introducir estos restos en el congelador junto a los alimentos congelados, pueden quedarse tranquilos porque como se congelan antes de que puedan empezar a pudrirse son alimentos como los que comemos, no basura. Quien encuentre poco agradable introducirlos en una bolsa de plástico puede usar una bolsa de papel o contenedor de plástico para que su rincón de los desechos quede más aislado. Ordenar primero la cocina es la forma más segura de fracasar. Olvídate de lo demás, solo dime cómo almacenar las cosas en mi cocina. ¿Alguno de vosotros podría decirme esto? Estoy segura de que algunos lo dirían si los visitara. Si yo mismo lo diría. Pero las personas que desean que primero se les arreglen sus cocinas son casi siempre las que aún no han tratado de ordenar ni siquiera su ropa. Esto no es un problema si, mientras estamos en el proceso de ordenar la ropa, nos ponemos a reducir cosas de la cocina o a reorganizar sus cajones cada vez que los usamos. Pero en un maratón de orden, quien no culmina el proceso de selección de las cosas que le gustan antes de ponerse a almacenar cosas en la cocina, casi siempre abandona antes de terminar. Hay dos razones por las que debemos ordenar una casa. La primera tiene que ver con nuestra facultad de identificar qué cosas nos producen felicidad. Si no afinamos esta facultad antes de ocuparnos del cómono de la cocina, el fracaso es seguro. Las subcategorías de la categoría cómono son muchas en la cocina y lleva tiempo ordenarlas de una vez, por todas. En medio de este proceso es muy fácil confundirse y cuando esto sucede podemos terminar trabajando durante horas sin conseguir nada y acabar a las 2 de la madrugada contemplando con el laminismo por los suelos una acumulación sin fin de platos, condimentos, cacerolas y sartenes. A menos que desarrollemos un sólido sentido de lo que nos produce felicidad mientras ordenamos primero la ropa y luego los libros y los papeles, antes de ocuparnos del cómono de la cocina, nunca llegaremos a la meta de nuestro maratón del orden. Alguien se preguntará cómo un cucharón o una paleta para el arroz puede alegrar la vista de alguien, pero si uno ha arreglado sus cosas en el orden correcto y han comenzado a vivir una vida en la que quieren a las cosas que han conservado, será capaz de experimentar plenamente la felicidad que le producen incluso las cosas de aspecto meramente utilitario. La segunda razón por la que necesitamos arreglar la casa en el orden correcto es que de ese modo evitamos comprar innecesariamente útiles para el almacenamiento. La cocina que está llena de utensilios de diversos tamaños requiere el mayor volumen de estos útiles por metro cuadrado, pero casi ninguno de mis clientes ha tenido que comprar útiles de almacenamiento extra pues en el momento en que empiezan a ordenar su cocina tienen suficientes compartimentos y cajones que han quedado vacíos de objetos de otras categorías. Las cajas de plástico transparentes utilizadas para almacenar artículos de papelería y los estantes metálicos destinados a guardar objetos en el armario del fregadero parecen hechos para este propósito. La satisfacción de ver un almacenamiento perfectamente equilibrado en toda la casa solo puede entenderla quien la haya experimentado personalmente. Sería una lástima perdernos este placer por habernos precipitado a adquirir útiles de almacenamiento. Por supuesto quien haya acabado de mudarse a una nueva casa y no tenga estos útiles o carezca de muebles donde poder almacenar cosas necesitará comprar algunos. Y una vez que haya terminado de ordenar y almacenar podrá decidir si le conviene adquirir otros que le gusten más. Entonces, ¿cómo ordenar la cocina? En primer lugar quiero aclarar que no se trata de ordenar la cocina, se trata de ordenar el comono de la cocina, de ordenar por categorías no por ubicación. Para ello hay que reunir todo lo perteneciente a una misma categoría en un solo lugar y conservar solo las cosas que nos gusten o interesen. Las tres categorías principales de comono de cocina son cubertería y vajilla, utensilios de cocina y alimentos. Quien viva solo puede esperar que haya terminado de clasificarlo todo en las tres categorías para guardarlo y almacenarlo inmediatamente. Y quien viva con familia y tenga gran cantidad de comono de cocina o tenga un armario apropiado para la vajilla, tiene la opción de comenzar seleccionando los elementos de mesa que quiera conservar y almacenarlos en dicho armario. Y a continuación ocuparse de utensilios de cocina y los alimentos los cuales pueden almacenar en los espacios restantes. También aquí es imprescindible terminar antes de desechar objetos. Para ello se colocará fuera de los armarios todo lo que entre en estas tres categorías principales y se alineará de manera que pueda llevarse a cabo la selección correctamente. Una vez concluida la tarea de seleccionar lo que se quiere conservar y todos los espacios de almacenamiento de la cocina se hayan vaciado, se procederá a almacenar juntas las cosas de cada categoría. La vajilla. En mi familia éramos cinco y nuestro armario estaba a rebosar. Partes de la vajilla invadían la encimera y el armario que había junto a la nevera, además de la mitad del trastero al que se accedía desde el pasillo. Cuando era estudiante me sentía tan obligada a racionalizar el almacenamiento de la vajilla que me levantaba a las cuatro de la mañana y me metía en la cocina antes de que mi madre se levantase y la usara. Todavía en pijama me subía a la encimera, revolvía en los armarios y reorganizaba la vajilla. La apilaba de manera diferente cada vez pero siempre de forma incorrecta. Incluso compré algunos útiles de almacenamiento para poder colocarla en posición vertical, igual que el comono, pero esto dejaba tanto espacio entre las piezas que no podía volver a introducirlas en el armario. Durante esta operación se me ocurrió pensar que la gente no saca un plato cada vez si en la casa vive más de una persona. Es simplemente mucho más efectivo sacar o guardar unos cuantos a la vez. Era obvio que el problema de nuestra casa era la gran cantidad de piezas de vajilla y con esa idea básica examiné de nuevo nuestros armarios e hice algunos descubrimientos sorprendentes. En primer lugar teníamos piezas suficientes como para montar una cafetería, pero las utilizábamos todas a diario. Y no solo eso, sino que las que usábamos cada día eran en su mayoría premios que habíamos conseguido con puntos mientras que todos los platos y servicios de té caro recibidos como regalos eran almacenados en cajas como si fueran preciosos tesoros. Inmediatamente empecé a oportunar a mi madre, mira eso mamá, ¿no podemos sacarlo? Es que quiero usarlo o si no vamos a usarlo podríamos tirarlo, ¿no? Pero ella siempre me disuadía diciendo, lo he puesto aparte para alguna ocasión especial o esto lo reservo para los invitados. Aunque no habíamos tenido invitados en casa desde hacía más de un año. Finalmente desistí de mi empeño sin resolver el problema del almacenamiento en nuestro armario, pero continué dándole vueltas durante años. Cuando empecé con mi trabajo actual me sorprendió enterarme que mi familia no hacía nada fuera de lo común. Lo mismo ocurría en muchos hogares. En el caso de mis clientas, su poco entusiasmo impide lograr el objetivo. Como el primer paso para poner en orden es desprenderse de cosas que no interesan ni atraen, pido a mis clientes que se deshagan de algunas piezas adquiridas caprichosamente y saquen las que han guardado para ocasiones especiales. Aunque algunos se muestran indecisos al principio preocupados por si pudieran romperlas, pronto descubren lo bien que se siente usar todos los días la vajilla que más les gusta. Quien lo pruebe también se dará cuenta que las piezas no se rompen tan a menudo. Además la persona que le regaló estará mucho más contenta si la usa en vez de guardarla en una caja. Quien se muestra reacio a utilizar a diario la vajilla buena que al menos del primer paso y la desempaquete. Aunque es probable que la vajilla utilizada en días señalados sea desempaquetada al menos una vez al año, aun si se haya almacenada fuera de la vista, la mayoría de las piezas guardadas en las cajas no se usarán nunca. También puedo decir por experiencia que la probabilidad de algunos conjuntos guardados en cajas no causen ninguna felicidad es bastante alta. Además en las cajas donde se guardan las vasijas suele haber muchos separadores de cartón y envolturas de papel, lo que supone una pérdida de espacio. Es bastante común que mis clientes se encuentren con que una vez han desempaquetado una vajilla y colocado las piezas en los estantes de su armario, este parezca más limpio y ordenado, además de dejar mucho espacio libre. Las cajas vacías en las que estaban empaquetadas, las vajillas son magníficos útiles de almacenamiento. Por ejemplo, las cajas hechas para juegos de copas son muy robustas y atrayentes y sirven muy bien para almacenar en posición vertical muchas clases de objetos, como condimentos, alimentos secos y pasta. Es un error creer que sería un desperdicio utilizar bellos conjuntos regalados. Entonces hay que tomar una decisión, o bien utilizar esa bonita vajilla con orgullo o deshacerse de ella. Echemos un vistazo a cada pieza de la vajilla para ver si nos gusta. Esto le parecerá una tarea enorme a quien tenga gran cantidad de piezas, pero que intente ver en ella una gran oportunidad para limpiar todo el armario. El sistema básico de almacenamiento consiste en dividir el armario en una zona para las piezas de beber, como los vasos, y otra para las de comer, como los platos, y luego apilarlas de manera similar. Después de haber seleccionado la vajilla que nos hable al corazón, es el momento de guardarla. Esto puede hacerse de dos maneras. Colocar las piezas una encima de otra o añadir más estantes. Un armario de tamaño medio es suficiente para apilarlas. Si el estante está muy alto, pero hay espacio de sobre en el armario, se puede añadir un estante más. O utilizar útiles de almacenamiento que añadan espacio entre las estanterías. Un simple anaquel con patas o una estructura metálica con uno o dos estantes es lo más básico. Antes de salir a comprar nada, recomiendo apilar primero las piezas y luego comprobar si realmente hace falta algo más. Muchos de mis clientes se dan cuenta de que una vez que han terminado de elegir la vajilla o las piezas de ella que les gustan, tener que sacar piezas de la parte baja de la pila no les molesta. Y de que no es necesario comprar útiles de almacenamiento. En resumen, utilicemos cada día la vajilla que nos gusta. No dudemos en desempaquetarla y apilar las piezas en el armario. Este es el primer paso para disfrutar de un comedor alegre. Cubertería. A pesar de que la gente a menudo me pregunta cómo almacenar las piezas de su vajilla, rara vez me preguntan cómo guardar los cubiertos. Al parecer, no son muchas las personas que se dan cuenta de que la cubertería es lo más destacable del comono de la cocina. Pero yo les pido desde el principio que reserven el mejor espacio para su cubertería. Además de los alimentos y el cepillo de dientes, los cubiertos son las únicas cosas que entran en la boca. A pesar de la delicada naturaleza de su función, las usamos mucho más horas que un cepillo de dientes y mientras las usamos, los movemos del plato a la boca y de nuevo al plato en innumerables ocasiones, tantas como para dejarlos mareados. Tratar con respeto especial cualquier cosa que toque directamente nuestro cuerpo puede multiplicar el factor felicidad de nuestra vida cotidiana. Hay dos formas de guardar los cubiertos, colocarlos en posición vertical en tubos u horizontalmente en una caja. Si no hay cajones en la cocina y es prioritario conservar el espacio, la mejor solución es almacenar los cubiertos en posición vertical. El sistema más común es colocarlos en un jarro que luego se pueda guardar en el armario. La mejor manera de almacenarlos es colocar cuchillos, tenedores, cucharas y palillos en compartimentos propios dentro de una bandeja de cubiertos o una caja del tamaño adecuado. Si se opta por esta bandeja, los cubiertos estarán mejor si se elige una de mimbre, bambú u otro material natural con una superficie suave en lugar de una caja de plástico en la que todos tintinen. Por cierto, mi criterio para decidir qué pieza requieren tratamiento aristocrático, el que requieren cosas como las billeteras, es el siguiente. La proximidad del objeto al cuerpo. Cosas como los prendedores para el pelo o la ropa interior que entran en contacto directo con partes delicadas de nuestro cuerpo deben ser tratadas conforme a un rango que esté por encima del de las demás siempre que sea posible. Una vez que comienzan a almacenar sus cubiertos con tratamiento aristocrático, miles de mis clientes desean usar en la mesa fundas para los cubiertos y los palillos y no tardan en buscar bellos manteles y portavasos. La idea de añadir a su mesa de comedor todo cuanto alegre la vista me hace anticiparme a ellos. ¿Cómo no queda realce a la mesa? En una ocasión estaba trabajando con una de mis clientas cuando un aro de servilleta de madera rodó fuera de su caja de accesorios. Cuando le dije lo que era, se echó a reír. Siempre lo he pensado demasiado grande para una servilleta y demasiado pequeño para un brazalete. Qué tragedia para el aro de servilleta olvidado. Usemos manteles, mantenitos de té, posavasos y palilleros. Pueden no ser esenciales pero alegran mucho la hora de comer. Si tenemos algunos de estos artículos no los despreciemos, usémoslos todos los días. El lugar de almacenamiento normal para esta categoría de comono está cerca de los platos o los cubiertos pero también pueden estar en cualquier lugar cerca de la cocina o de la mesa del comedor. Si se tienen bonitos servilleteros o palilleros de diseño, recomiendo almacenarlos con gracia. ¿Por qué no alinearlos en el cajón formando una preciosa exposición como en los escaparates para que cada vez que se abra disfrutemos contemplándolos? El comono de cocina hecho de tela es de dos tipos. Objetos tales como paños de cocina y accesorios tales como mantelitos individuales. Para la primera categoría el sistema básico es el de doblar y guardar en posición vertical. Las cosas de la segunda categoría se pueden doblar, enrollar o apilar dependiendo de su naturaleza. Las personas con un espacio mínimo de almacenamiento en la cocina, como las que viven en estudios, pueden guardarlas en un armario cerca de donde guarden otros cómonos de ella. Utensilios de cocina. Los cucharones y las espátulas son muy duros. Es necesario lanzarse valientemente a la batalla de servir la sopa o saltear la carne mientras de la sartén saltan gotas. Si los cubiertos y los platos forman conjunto, los utensilios de cocina son por lo general solitarios, uno en cada casa, y tienden a mostrarse seguros de sí mismos y autoritarios. Por esta razón, después de la prueba de felicidad, no es necesario almacenarlos con demasiada consideración. Las dos maneras básicas de guardarlos son la posición vertical y la horizontal. Colgarlos de ganchos en la pared es otra opción, pero hay que evitar que cuelguen tijeras de cocina u otros objetos afilados porque si están colgados delante de uno, la posibilidad de cortarse lo pondrá nervioso, aún siendo cuidadoso. También tengo una regla para colgar utensilios de cocina. Hacerlo donde no reciban salpicaduras de aceite, que puede ser la razón de que hasta ahora ninguno de mis clientes haya colgado alguno. Mi sistema estándar para almacenar en posición vertical consiste en colocar estas cosas en algo que las sostenga, como puede ser un jarro o cualquier otro recipiente que sea lo suficientemente alto para que no se caigan y para que éste quepa en el armario. Sin embargo, el sistema más común es almacenarlas en cajones. A diferencia de los cubiertos, no hay necesidad de dividir los utensilios en categorías, por lo que la mayoría de ellos pueden almacenarse directamente en el cajón o en la tapa de una caja dentro de éste. Pero abrelatas, medidores y otros artículos pequeños es mejor guardarlos en divisores que los separen de los utensilios más grandes. Si tenemos algunos adicionales que aún se encuentren en sus paquetes, podemos deshacernos de los antiguos y utilizar esos nuevos. Recipientes de cocina. Lo primero es sacar todos los recipientes y extenderlos sobre el suelo y sobre una mesa. Esto lo incluye todo, desde cacerolas metálicas y de barro hasta sartenes, cuencos y escurridores. Y a esto sigue la operación básica de examinar cada recipiente y someterlo a la prueba de felicidad. Al almacenarlos, hemos de apilarlos de forma singular uno dentro de otro como cacerolas dentro de cacerolas y cuencos dentro de cuencos, para aprovechar la mayor parte de la altura del armario. Si los armarios tienen incorporado un compartimento para sartenes, utilicémoslo. Aparatos de cocina. Reunamos todos los aparatos de cocina como prensas de panini, planchas de gofres y batidoras en un único sitio. No olvidemos de los que se encuentran en lugares fuera de la cocina. ¿Hay alguno que compramos cuando estaba de moda y ahora estemos cansados de él o algún otro que no hemos utilizado durante años? Las cocinas de mis clientes me han hecho ser consciente de la increíble cantidad y variedad de aparatos y electrodomésticos que existen en el mundo. Hay sartenes para hacer huevos escalfados, freidoras para hacer patatas chips, exprimidoras, batidoras, peladoras de manzana, trituradoras de hielo, cascanueces y hasta canales para servir los fideos enfriados en agua corriente. Actualmente utilizo cada mañana una batidora para hacer un batido verde, pero incluso este tipo de aparatos que se utilizan todos los días deben guardarse en un estante o en un armario. Podrá parecer algo molesto, pero una vez que se haya decidido dónde irán las cosas es bastante cómodo. Hay que intentarlo. Mi sistema estándar es guardar los artilugios que raramente se utilicen en el fondo o en el estante superior del armario ya que no importa mucho hacer un pequeño esfuerzo por sacarlos. Recipientes para almacenar alimentos. Los recipientes para almacenar alimentos están hechos de todo tipo de materiales y tienen las formas más diversas. Envases comerciales de plástico, vidrio y metal, tarras para mermelada y botes para legumbres, el azúcar, etc. Aunque es importante hacer la comprobación básica del grado en que nos alegran la vista, también hay que saber cuántos hay. Debemos contarlos todos, incluidos los que en ese momento se encuentren en la nevera y considerar objetivamente la cantidad de ellos que realmente necesitamos. Si hay más de los necesarios, desechamos algunos viejos, pero también es una buena idea guardar algunos recipientes cuadrados para su uso posterior como separadores en los cajones de la cocina. En cuanto al almacenamiento de recipientes vacíos, se puede mejorar significativamente el aprovechamiento del espacio de almacenamiento apilando los que puedan apilarse y guardando sus tapaderas en posición vertical en un recipiente aparte. Alternativamente, si tenemos más espacio y nos preocupa que entre polvo en los recipientes, podemos almacenarlos en un instante con las tapaderas puestas. Utensilios del horno. Cuando todavía estaba en la escuela primaria, antes de desarrollarse mi pasión por el orden, me encantaba usar el horno y con frecuencia dedicaba el tiempo libre a hacer dulces en él. Todavía me emociono cuando veo los moldes para hacer bizcochos y los cortadores de galleta en forma de corazón o de animales, y me entran ganas de comprarlos a pesar de que ya no los utilizo. Pero esto me ocurre solo cuando los veo en una tienda. Cuando los veo en las casas de mis clientes es por lo común su petición desesperada de ayuda lo que me conmueve no la felicidad de verlos. Quien haya comprado moldes o cortadores de galletas pero casi nunca los use y se encuentren oxidados en un armario debe deshacerse de ellos. No sé por qué, pero el sistema de almacenamiento más común para los utensilios relacionados con el horno parece consistir en colocarlos todos en una bolsa de plástico. Cerrar esta con un nudo y guardarla en el estante. Esto por supuesto está mal. Una vez dentro de la bolsa parecen dejar de existir, tal vez por lo difícil que es respirar dentro del plástico, o tal vez por la reacción natural de apartar la vista cuando uno se topa con un bulto tan antiestético en el estante. Cualquiera que sea la razón, la frecuencia con la que la gente usa el horno disminuye cuando los utensilios correspondientes se guardan de esta manera. A diferencia de cocinar, hornear cosas dulces es algo que hacemos cuando nos apetece. Por lo tanto, los utensilios para el horno no son verdaderos utensilios de cocina, sino artículos de hobby. Y estos artículos pueden producir felicidad, por lo que guardarlos en una bolsa de plástico está completamente fuera de lugar. Si no se utilizan con frecuencia y se los quiere proteger del polvo, podrían al menos guardarse en una bolsa de tela o de plástico más flexible, no en una ruidosa bolsa con el nombre de un supermercado estampado en ella. Si no es necesario guardarlos en una bolsa, los moldes y otros utensilios pueden apilarse del mismo modo que los platos y colocarse directamente en un estante. Como alternativa, podemos guardarlos en una caja solo para ellos y en un lugar del estante donde puedan verse. Esta es una oportunidad de utilizar una bonita caja que se decidió conservar. Desechables. Los objetos pertenecientes a la categoría de comono de cocina, que por lo general menos se usan, son los desechables, como palillos, pajitas, platos y vasos de plástico, cartón y servilletas de papel. Suelen utilizarse juntos y por lo tanto está bien almacenarlos en una sola caja con todos en posición vertical. Una de mis clientas me dijo, no quiero molestarme fregando platos por lo que siempre utilizo platos y vasos de cartón. Le pregunté directamente, ¿y eso le produce felicidad? Si alguien está tentado de usar platos de cartón por esa misma razón, le sugiero que guarde sus platos y vasos desechables en el estante más alto para que sea difícil sacarlos, o simplemente deshacerse de ellos cuanto antes. Y le recuerdo que el propósito de poner en orden las cosas es que éstas nos produzcan felicidad todos los días de nuestra vida. Como tales objetos son a menudo gratuitos, acumulamos demasiado antes de que nos demos cuenta. Ya sean palillos o cucharas desechables que acompañan a un helado, hemos de decidir cuántos necesitamos y deshacernos del resto. Si no los necesitamos, nos convendría decírselo al empleado de la tienda que nos los ofrece. Con esto concluimos esta segunda parte de ordenar como no de cocina, ya que la lectura es bastante larga. En el siguiente audio continuaremos también con como no de cocina, pero ya será la parte final de este capítulo número 3. Les agradezco muchísimo seguir estas lecturas. Nos vemos en las siguientes. Gracias. 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 Gracias.